Hay quien tiene un millón, un millón y mucho más Pero no puede comprar la felicidad Hay quien tiene una mansión, pero lo mata la soledad Hay quien sale a todas partes, sin saber a dónde va Hay quien tiene diez mujeres, pero no tiene amor de verdad Hay quien ama y hay quien quiere, hay quien miente y hay quien dice la verdad Hay quien ama y hay quien quiere, hay quien miente y hay quien dice la verdad La, 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 la Tu mundo te da de lado cuando estás pelado, pero son las más que te quieren Cuando estás pegado, camina con la verdad y vuelta a la mentira Que es lo malo que tú hagas para que te giras Y yo tengo de toco que Dios me dio talento Se tiene más, pero está vacío por dentro No quiero un corazón si no hay sentimiento Dinero no compra felicidad ni tiempo Deja mi vida y vive la tuya No deje que la envía que destruya Ustedes se la pasan tirando puya La roca y ladra no muerde, eso no se huya Que si me vieron por aquí, que si me vieron por allá Hay quien vive su vida y hay quien vive la vida de los demás Que si me vieron por aquí, que si me vieron por allá Hay quien piensa que lo tiene todo y no tiene nada Hay quien tiene un millón Un millón y ocho más Pero no puede comprar la felicidad Hay quien tiene una mansión Pero lo mata la soledad Hay quien sale a todas partes Sin saber a dónde va Hay quien tiene diez mujeres Pero no tiene amor de verdad Hay quien ama y hay quien quiere Hay quien miente y hay quien dice la verdad Hay quien miente y hay quien dice la verdad ¡Mauro! Tenemos un mundo bailando Tenemos un mundo bailando Seguimos sonando, seguimos sonando Tú soy Daniel Tu romántico, tu romántico ¡Suscríbete al canal!